La prensa, gracias por venir a la invitación. Esta conferencia básicamente es para explicarle un poco sobre cómo funciona la logística a nivel nacional de nuestros combustibles, tanto diésel como de gasolina. Nosotros tenemos dos fuentes de abastecimiento. La primera es la producción nacional, que se hace a través de nuestras refinerías. Y la segunda es la importación. Tanto de diésel como de gasolina, gran parte se lo hace a través de camiones y cisternas. Actualmente nosotros a nivel nacional tenemos en autonomía entre 3 a 5 días, tanto de diésel como de gasolina. Quiero explicarles un poco de que la logística que nosotros manejamos con YPFB es bastante compleja, es bastante extensa. A pesar de los bloqueos, nosotros hemos logrado de que los saldos que tenemos en las plantas de abastecimiento en las plantas de almacenamiento a nivel nacional tengan volúmenes importantes. Estos volúmenes que tenemos nos permiten decir de que el abastecimiento está totalmente asegurado, está totalmente garantizado y no es necesario hacer colas en ninguna de las estaciones de servicio a nivel nacional. Durante estos días nosotros hemos proveído a todas las empresas constructoras, a todas las agroindustrias, a todos los usuarios que necesitan los combustibles de manera normal y vamos a seguir trabajando para que este diésel y esta gasolina llegue a todos los consumidores finales. ¿Por qué hay filas? Gran parte, como le explicaba, es un tema de una sobredemanda que se ha generado a través de la especulación diciendo que no había combustibles. Yo personalmente he venido con nuestro distrital comercial de yacimientos a verificar los volúmenes que tenemos en esta planta, que es la planta Balmazola, YPFB Logística, y tenemos en promedio unos tres días de autonomía. Eso nos garantiza a nosotros de que esta sobredemanda que se ha generado a través de la especulación sea totalmente absorbida y por ende el abastecimiento esté totalmente garantizado. ¿Es normal que la especulación, como ustedes dicen, sea desde varios días atrás? Como le digo, nosotros en estos días hemos analizado nuestra demanda. La demanda promedio a nivel nacional está entre los 7 millones de litros. Ha aumentado hasta un 10%. Este 10% nosotros hemos tratado con YPFB de que sea absorbido. Entonces estamos despachando volúmenes adicionales a nivel nacional de entre 500 y 700 cubos para que esta sobredemanda obviamente sea absorbida y nosotros podamos garantizarles el abastecimiento. Ingeniero, ¿por qué se ven los conos entonces los consumidores? ¿Quién está mintiendo en este caso? ¿No hay problema de falta de dólares en el país? Gracias. Gracias.